Hola, bienvenidos a mi canal Creaciones Luna Los invito a que se suscriban Y en este momento estaremos dando el tutorial De esta pequeña zonaja de dinosaurio Espero sea de su agrado Y que nos acompañen a tejer Vamos a realizar una tira de cadenas A modo de que llegue a donde ustedes quieran cubrir La base para la zonaja Yo ahí la voy a dejar más o menos Para levantar puntos bajos Las voces que se escuchan en el fondo son de mis hijos Como ven, soy mamá Y es en el bonito momento en que tengo tiempo para hacer los tutoriales Así vamos a ir haciendo puntos bajos Hasta llegar al otro extremo Al llegar al extremo Levantamos con una cadena Y hacemos otra fila de puntos bajos Y así van a ir levantando puntos bajos Hasta que cubra la base Aquí más o menos Considero que serán como unas 4 o 5 vueltas de puntos bajos Como les dije son más o menos 5 vueltas de puntos bajos las que hay que realizar Yo aquí ya llegué a mi medida Y entonces corto la hebra Deja un poquito para coserla Y regresamos para unirlo Bueno lo vamos a unir de esta forma Enrollamos en la base Tomamos de un lado Y agarramos la cadeneta del otro lado Me pone un poquito difícil Pero muy imposible Entonces así lo vamos uniendo Hacemos otra cadeneta La otra cadeneta del otro lado Ahí Y así lo vamos uniendo Hasta que completemos A ver hasta donde nos llega Bueno y así queda Ya unida la parte En la base de la zonaja Y aquí ya vamos a tejer nuestro dinosaurio A ver como nos queda Y así nos queda Bueno después de realizar Este la base Nos disponemos a hacer La cabecita del dinosaurio Que yo ya más o menos la realicé acá Y por un ladito De la pantalla Les estará apareciendo el patrón Yo me estoy guiando De una imagen Que me mandó el cliente Para poderla realizar Cuando ya vayamos Cuando ya vayamos a unir Las partes El cascabé le realicé Una bolsita de puntos bajos Y para la colita Así la realicé Igual en un ladito De la pantalla Les estará apareciendo El patrón Con el que yo lo estoy realizando Y después Vamos a realizar Una tirita de cadenas Y encima de las cadenas Levantar puntos bajos También les voy a colocar Aquí el patrón En un ladito De la pantalla Esto será El cuello Del dinosaurio Bueno Realizamos Los piquitos De esta manera Yo realicé Cuatro Tres del mismo tamaño Y este Dos filas menos Dos vueltas menos Por acá también Les estará apareciendo El patrón Por una esquinita Y nos vemos Para armar Nos ponemos A coser la cola De esta manera A modo de que Este en la puntita De acá Donde tejimos La base De la zonaja Y la hacemos Más o menos Así algo Planita Así algo Planita Para que quede Cabal así Así Está un poco durito Pero ahorita Lo sacamos ¿Qué tal? Bienvenidos a El entrenamiento Para embarazada Y les vamos A mostrar Que se empezó A extra Por estar Comiendo por dos Así que Que no puedan Estar activas Ni en buena forma Y después Y después Le echamos Un poquito Y después Ya después Tenemos que Cose La cabecita De esta forma Nos disponemos Vamos a coser La cabecita Sobre el cuello Pero Hay que ver Que quede bien ¿Verdad? Un espacio Para Para la Para la Y así De esta forma Iremos Cociéndolo Poco a poco Alrededor Del cuello Regresamos Cuando ya Lo hayamos Colocado Completamente Y así Nos queda Nuestra Sonaja Ya terminada Yo le coloque Unos hojitos Así Con un pedacito De De hilo ¿Verdad? Y Le dibujé Su maricita Espero Que les Haya Gustado Y Nos vemos En el Próximo Video